Gran variedad de productos y precios accesibles según un sondeo realizado este sábado por las autoridades de la Alcaldía de Managua, en el Mercado Roberto Güembes. Bueno, los precios del arroz varían según el grano. El de 50 vale 11, el 60 vale 12. Pues parco rojo ahorita no hay porque no está saliendo del mar. El parco blanco lo mantenemos a 60, el guapote a 50, el filete 70. Los comerciantes amanecieron dispuestos para atender a las familias nicaragüenses que acuden a este populoso centro de compras, donde pueden abastecer todas las necesidades de sus hogares. Este recorrido lo realizan todos los fines de semana y es parte de las ferias solidarias de descuento de los productos de consumo popular de la canasta básica en todos los mercados del país. Este fin de semana estamos haciendo un recorrido aquí por el Mercado Roberto Güembes y estamos confirmando el gran entusiasmo de los comerciantes, el gran entusiasmo de los compradores, la magnífica afluencia de compradores en todos los sectores. Los muchachos tienen bien rebajadas las verduras, tienen bien rebajada la carne, tienen bien rebajados los electrodomésticos, los hermanos que venden los perfumes los tienen bien baratos, los compañeros que venden zapatos, que son muchísimos establecimientos que venden zapatos aquí, los tienen bastante rebajados. Y aquí en el área de las comidas pues hasta la sopa está rebajada. Para Crónica TN8, Julio César Payán.